Hola, bienvenidos a la granja educativa Don Benito. Acompáñenme a recorrerla. La granja Don Benito es un espacio que nació en el año 2017. Se encuentra en Ingeniero Maschwitz, muy cerquita de la avenida gastronómica Mendoza y alberga actualmente a casi 500 animales de más de 10 especies diferentes. Todos ellos, nacidos en la granja, donados por sus sueños que buscaban un espacio más adecuado para ellos, descartados por su avanzada edad o rescatados de diferentes casos de maltrato. Algunas de las especies que podrán encontrar aquí son cabras, llamas, caballos, ovejas y aves, desde gallinas, patos y gansos hasta pavos reales. Además, al finalizar el recorrido por la granja, tenemos el primer y más grande parque aéreo municipal, donde niños de 5 años hasta personas adultas pueden desafiar la altura vida, jugando a casi 5 metros sobre el suelo. Recuerden que son tiempos de quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar de los que más queremos, pero pronto los esperamos para que puedan recorrerla ustedes mismos.